¿Qué me hiciste, Iván? ¿Qué tal me está viendo de los ojos, por favor? Quiero salir de aquí, ya no quiero estar aquí Hola, buen día Estaba buscando un collar más o menos como ese que tienes ahí Ok, permítame Aquí está Tenemos este también en oro blanco, no sé si le parezca, mamá Es bellísimo Ah, creo que su pareja acaba de salir ¿Quién? ¿La chica? No, no, no es mi pareja En realidad entramos al mismo tiempo No están Eh, ¿qué pasa? ¿Sucede algo? Había collares, anillos, no están, se los robó Una disculpa, no lo vi No te preocupes, yo tampoco te vi Disculpe, es que... Venía caminando y estaba muy distraída ¿Puedes devolver el dinero que se aparta? ¿Qué? A mí maletí le hace falta dinero Perdón Es que mi madre está muy enferma y no tengo dinero para las medicinas He tratado de buscar empleo, pero es muy difícil Basta, basta, ¿sí? No digas más Mira Toma Tenlo, esto te podría servir ¿Es en serio? Digo Muchas gracias Qué bonito rostro tienes Gracias Perdón, perdóname Es que a veces tengo que ver con mis propias manos Bueno Eso es algo raro Eh, güey, no te sorprendería Oye Sé que te hace falta dinero y tienes problemas económicos No tienes trabajo y tu mamá está enferma ¿Tienes novio? Eh, no No, 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 no tengo Excelente Eh, ¿quieres casarte conmigo? ¿Cómo? ¿Así como escuchaste? ¿Te puedes casar conmigo? ¿Quieres ser mi esposo? Creo que usted está un poco confundido Porque yo solamente caminaba por aquí buscando empleo ¿Y yo qué con usted? ¿Asegura? Piénsalo muy bien Aquí vivirías una vida llena de lujos No te haría falta nada Tengo dinero de amorto ¿Cómo? Soy un joven millonario que anda solo por este mundo, solo por ser ciego Nadie se fijaría en mí Por si cambias de opinión Aquí toma mi tarjeta Tendré un viaje por Europa y estaré muy ocupado ¿Esto es real? Siempre lo hacen Jefe ¿Listo para irnos? Claro que sí ¿Estás listo? Espero escucharte pronto Patricia Me llamo Patricia Qué hermoso nombre Permiso Y esto sí que fue algo muy extraño ¿En dónde diablos estabas, Paty? Tengo una hora esperándote aquí No sabes lo que me pasó ¿Qué hiciste? ¿Lo robaste en otro lado o qué? No Mira Ese dinero es de las joyas Las vendiste muy rápido Ay, por supuesto que no Mira, aquí están las joyas Este dinero me lo dio un loco ahí en el centro Patricia Ese dinero es el de las joyas ¿Por qué no me dijiste que habías vendido algunas? Estoy diciendo que no Cuando salí de la joyería Me tropecé con un loco Ciego Que traía un maletín lleno de dinero ¿Un loco ciego con un maletín lleno de dinero por las calles? Pues yo tampoco lo creía hasta que lo vi Es ciego y por eso nadie sospecha que es millonario A ver, no digas tonterías Es imposible que un ciego millonario ande por ahí regalando dinero Bueno, pues fue muy generoso conmigo y me dio esto Y además Me hizo una propuesta muy interesante ¿Qué clase de propuesta? Me pidió que me casara con él Por favor ¿Qué imaginación tienes? Un millonario loco por las calles ahí ciego aparte Queriendo regalarte dinero para que te casaras con él Oye, es en serio No te rías Mira Me dio su tarjeta y me dijo que lo llamara Iván Lizárraga Oye Este Este tipo es el presidente y fundador de Industrias LB Yo lo he escuchado hablar de él en las noticias Bueno Pues me prometió que me daría una vida de lujo si yo me casaba con él Entonces hazlo ¿Qué? Cásate con él y quédate con su fortuna Estás loco Ni siquiera lo conozco ¿Y eso qué importa? Si el tipo te dijo que te iba a dar toda su fortuna si te casabas con él Entonces hazlo Por supuesto que no No lo voy a hacer A ver Lo vas a hacer Aparte, ¿a ti qué te importa? Si el tipo es ciego no se va a dar cuenta de nada Bueno, pues necesito pensarlo bien Pues piénsalo rápido Y le avisas al tipo que acepta su propuesta Un momento Ya voy Hola Hola, es un gusto escucharte Adelante, pasa No parece la casa del millonario, ¿verdad? Esta casa la compré para pasar unas semanas mientras construí en mi mansión ¿Tienes una mansión? Sí Una en Madrid Otra en Guadalajara Y otra aquí La que van por terminar Me encantaría conocer una mansión La verdad prefiero mis apartamentos Un solo piso Los elevadores son seguros El agente inmobiliario no me dijo que iban a ser muy difícil las escaleras El mundo lo está hecho para los ciegos Puedo sentir el aire Ay, perdón Lo siento Bueno Oye, Pati ¿Ya pensaste lo de la propuesta? Es temporal Mira, vas a tener lujos Riquezas Viajes por el mundo Y excesos día a día Bueno, pues la verdad es que estoy un poco nerviosa No entiendo cómo es que alguien como tú me pide algo así Simple Solo ocupo una compañera de vida Desde que tengo memoria he vivido en la oscuridad He vivido rodeado de lujos que no puedo ver Las personas describen lo maravillosa que son las cosas a mi alrededor Pero yo no puedo percibirlas igual que ellos Pues eso es muy triste Lo sé Bueno Lo que te quiero decir es que Estoy dispuesto a Compartir mi fortuna A hacer feliz a alguien con ella y que goce mis logros Mira, aquí está el contrato del matrimonio Todo está estipulado ahí Cuando seas mi esposa Todo pasará a ser de tu propiedad ¿Todo? Absolutamente todo Mira, si quieres Léelo con calma Sé paciente Tómate tu tiempo Y cuando tomes tu decisión me lo haces saber No hay nada que pensar Mi respuesta es sí Excelente Oye, ¿qué te parece si Te mudas hoy mismo? No empaques mucha ropa Iremos a comprar más tarde Me encanta todo esto Haré todo lo que mi maravilloso esposo me pida Es un placer hacer tratos con mi esposa Perdón ¿Qué es todo esto? ¿Por qué vienes disfrazada así? No es un disfraz Ahora que soy millonaria tengo que vestirme como la gente de mi clase No digas tonterías Recuerda por qué te casaste con ese hombre si tú no tienes clase No olvides nuestro plan Nuestro plan Te recuerdo Que fue a mí a la que le propusieron eso Tú no tuviste nada que ver Somos una pareja Por lo tanto somos un equipo Y debemos de compartir lo que nos toca Ya sé que somos un equipo Es por eso que permito que aún nos veamos Tenemos que venir a lugares más como este En donde no sospeche El chofer de Iván no tarda en llegar Así que tenemos media hora antes de que llegue ¿Chofer? ¿Ahora tienes chofer? Así es, mi hija Ahora ya no será la misma Gracias a este golpe de sufrido No te emociones mucho Porque recuerda que tienes que mantener un perfil bajo Por un largo tiempo Pues perdón Por querer disfrutar de esta vida Porque te recuerdo Que tenía una vida muy miserable cuando estaba contigo No digas eso, padre Yo podía darte lujos de vez en cuando Cuando robabas No digas eso Ay Luis, ni al caso Estamos solos en este lugar Y bueno ¿Cuándo me vas a llevar a la casa del millonario, es? ¿Para qué quieres ir? ¿Cómo que para qué? Para ver el botín que nos podemos llevar Estás obsesionado con esto No puedes ir No pueden ver a alguien como tú por ahí ¿Como yo? ¿Qué tengo de malo? Además lo preguntas Tengo que mantenerme con un perfil bajo Nadie puede ver que me te extraño a la casa Solo quiero ir un momento Déjame ver qué puedo hacer La sirvienta se va a ir Y el chofer va a durar solamente una semana En lo que Iván se va a Europa Ya me tengo que ir ¿Entonces? Pues no sé Déjame ver A ver si más tarde Yo te aviso Perfecto Este riquillo lo sabe Hola Si llegaste hasta aquí Es porque te está gustando nuestro video No olvides darle like Y suscribirte a nuestro canal Eso nos ayudaría bastante Para seguir creando videos para ustedes Continuamos Entra ya No hagas más ruido ¿Por qué? ¿Hay alguien más o qué? No, pero vas a llamar la atención de los vecinos ¿Y esta es la casa? Tantos millones y viven esta pocilga Yo creo que nos engañaron No, esta es su casa Mientras le arreglan la mansión ¿Y tú te quedarás con la mansión y con esta casa? Sí, bueno, no sé Creo que sí Ese fue el arreglo del matrimonio Bueno, pues No está mal Cuando vayas a la mansión Me tendrás que llevar también Imagino que ahí tienen los carros de lujo Y las joyas Oye, ¿y qué tanto tienes planeado robarle? ¿Cómo que qué tanto? Todo lo que sea posible Este sujeto nos puso todo en charola de plata Es que no sé qué tan correcto sea ¿De qué estás hablando, Pati? ¿Qué no recuerdas cómo nos conocimos Robando en una tienda de ropa? Sí, pero eso fue hace mucho tiempo Y la verdad es que no me gustaba Además, este, pues Con el dinero que me dio al inicio Fue más que suficiente Me alcanzó para comprarnos bastante cosas Ya no creo que sea necesario Seguirle robando No seas ridícula Lo único que has hecho es comprarte ropa Con estos millones que tiene él Podemos comprarnos todo Amor Con los millones que tiene este sujeto Puedes tener la vida que tanto has deseado Anillos con diamantes, joyas Vamos a salir de esta miseria Aunque esté conforme con todo lo que ya tengo Siempre podemos tener mucho más Es Iván Escóndete Rápido No te tienen que ver Amor, podrías ayudarme, por favor Cariño, llegaste Quise llegar un poco antes Bueno Me tomaste por sorpresa Yo estaba aquí Estaba leyendo un libro ¿Oh sí? Así que te gusta leer en voz alta Es que escuché un poco antes de entrar Sí, a veces no me doy cuenta Pero suelo hacerlo Bueno, entonces Ya no quiero que estés aquí sola Aburrida Quería invitarte a comer fuera De hecho De hecho, está Ian allá afuera Esperándonos Sí, sí Está perfecto Amor Solamente Déjame Subo por mi bolso ¿Sí? Si gustas Te acompaño Para Para que te vayas adelantando Y ahorita yo salgo ¿Sí? Amor Te noto un poco nerviosa ¿Qué tienes? No, no es nada Solamente Creo que es el hambre Pero sal, ¿sí? Ahorita en un momento Yo te alcanzo Ve con él Yo ahorita te alcanzo Sí, está bien Solo espera que se vaya el chofer de Iván Y que no te vayan a ver los vecinos Sí, está bien Patricia, ven para acá Sigue conmigo en el plan, por favor Eso nos beneficia a los dos Sí, está bien Así va a ser Juntos hasta el final Anda Antes de irme Yo me voy a llevar Amor Amor ¿Ya llegué? Le di el día libre a Ian Así podemos tener el fin de semana solos Tu vuelo se adelantó Te puedes ir a donde tú quieras ¿Qué? ¿Qué sucede? Vete, Iván Toma tu maleta A ver, ¿qué? No estoy entendiendo ¿Qué es lo que está pasando, amor? Pasa Que ya no quiero ser tu esposa Sí, ya te di lo que querías Ya te di todo ¿Ahora me quieres echar de esta casa? Ay, por favor, Iván No le digas que no lo veías venir Ya lo veía venir ¿Y eso es todo lo que vas a decir? ¿No es eso lo que querías? Ya no quieres ser mi esposa Y quieres pedirme el divorcio Está bien Lo acepto Perdí Bueno, pues Al menos pensé que Te enojarías Yo te lo dije Supuse que eras esto No estoy enojado Solo que Se me hizo Muy pronto esto Bueno, pero El acuerdo sigue, ¿verdad? Toda tu fortuna Seguirá siendo mía Aunque tú y yo Nos divorciamos Claro que sí Tenemos un trato Y todo lo que hice en el contrato Se tiene que cumplir Todo ese dinero Será mío Sí Disfrútalo Yo aprovecharé que Ya no estaré más en esta casa Mire Antes de lo previsto A Europa ¿Sabes qué? Te recomiendo Que vayas a Italia El clima de allá Es espectacular En estas épocas del año Te aseguro Que lo tendrá en cuenta Brindemos Por nuestro divorcio Que no sea un mal momento Busquemos lo mejor Para cada quien En esta vida Salud Salud ¿Sabes? No eres un mal hombre De verdad Espero que encuentres Alguien que se fije en ti Y que puedan estar sentados No, si yo la veo Primero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque está todo oscuro ¿Iván? ¿Iván estás ahí? Papi, tranquila Tranquila, tranquila ¿Todo está bien? ¿Dónde estoy? Estás en nuestra cama Cariño Digo Perdón, perdón En tu cama No me acordaba Que esta ya era tu casa ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Porque no veo nada Papi, con calma Con calma No te preocupes ¿Sí? Mira Tenía que concluir Los términos De nuestro contrato ¿Cómo? ¿Qué decía el contrato? ¿Qué me hiciste, Iván? No puede ser, papi No Yo te dije que leyeras Muy bien ese contrato Que te tomaras tu tiempo Ahí venía Muy específico Lo que yo quería a cambio Pero bueno Esta Es Tu casa Pero solo la casa Debido al poco tiempo Que duramos juntos Pero si hubieras Durado un poquito más Conmigo Pero no La ambición Te ganó, Pati ¿O será que La idea de Luis Te llegó? ¿Qué me hiciste, Iván? Quita me esta vez Donde los ojos Por favor Quiero salir de aquí Ya no quiero estar aquí Mira, Pati Ya puedes ser libre Puedes ser libre Ir a donde tú quieras Tienes lo que querías Pero yo Tengo lo mío No, Iván Iván, ¿qué me hiciste? No No Gracias No No, no, no.